Para entregarle a 150 santafesinos y santafesinas distintos certificados por los cursos que fueron realizando dentro de la propuesta que el municipio tiene en Capital Activa, cursos vinculados a mejorar las capacidades de empleabilidad de las distintas personas que lo han podido realizar y también para fomentar o dar distintas herramientas a los emprendimientos o a los emprendedores que pudieron realizarlo, la verdad que los cursos fueron muy variados, tuvimos para emprendedores, por ejemplo, cursos vinculados a impresores 3D, vinculados a Excel, vinculados a todo lo que tiene que ver con la comunicación y cómo vender en redes, también en empleo, cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de primer empleo, de la inclusión laboral, un programa que es Promover, que busca promover justamente la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, la verdad que es muy emotivo poder estar aquí y poder cerrar esta etapa porque los santafesinos y santafesinas que se acercaron de alguna manera pudieron obtener un recurso gracias a este acercamiento al municipio y a la posibilidad de realizar estos cursos. Desde que comenzó la gestión llevamos más de 1.100 personas capacitadas en distintas capacitaciones vinculadas a la búsqueda de empleo, de esas 2.100, más de 400 se incorporaron al mercado laboral a través de las herramientas del gobierno nacional que se llevan adelante o se gestionan desde la oficina local de empleo. La capacitación que hacemos es básicamente de empleabilidad, nos muestran lo que es el mundo de las empresas, el mundo del empleo en sí, cómo agarrás y cómo tenés que presentarte, cómo tenés que hablar, un montón de cosas que son necesarias básicamente para tener el empleo y tu independencia financiera básicamente. Hay muchos jóvenes como yo, como cualquiera, que últimamente no tienen trabajos y andan complicados, ya viste cómo es. Y dentro de todo, la verdad que eso fue hasta ahora lo mejor que me está pasando porque hace mucho estoy agarrando y con ganas de buscar un trabajo, tener mis cosas básicamente como cualquier joven, ¿no?